Ante el nivel de incremento de suicidios que se están dando no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial, es importante que en Nicaragua se lleven a cabo campañas de sensibilización para que las personas cuiden la parte de salud mental, recomienda psicóloga. Personas cuando tienen esa idea o pensamiento suicida es que ellos no ven, por ejemplo, salidas. Ellos solo ven una salida, más si tienen deuda, más si tal vez arrastran o tienen una depresión, porque generalmente casi siempre se ha reportado también que las personas que tienen o cometen, digamos, suicidios son personas también de que tienen, digamos, una historia clínica de algún trastorno, pues realmente en este caso. Y la depresión hemos visto cómo se ha apuntado al iceberg, pues realmente. Y en este sentido, pues realmente hay que hacer mucha campaña de sensibilización. Solari recomendó estar atento ante las señales de alerta. Comienza a aislarse, ya no comienza a salir con los amigos, ya no es el papa amoroso si fuese un caso de alguien adulto, porque la Organización Mundial de la Salud, el pico de rango de edades está entre los 15 y 19 años principalmente. No significa que antes de ese rango o después de ese rango no hay suicidio, de casos de suicidio. Sí lo hay, pues. Y como hemos visto últimamente aquí en Nicaragua, pues zonas que se están quitando la vida. Y lo otro es que la violencia, digamos, que se ha proyectado a las redes sociales. Entonces, por ejemplo, hemos visto el año pasado, desde el año pasado, bueno, de todo esto, pues por ejemplo, adolescentes que se han quitado la vida por ciberbullying, por acoso, por sectorsión, por sexting, o sea, por toda esta violencia a nivel general. Pues entonces, una de las recomendaciones que yo le daría a la familia, ¿verdad? Es que en este caso, primeramente, pues vean las señales de alerta. No quieren comer, ya no sienten placer por las cosas, ya no están saliendo, solo encerrados viven. Muchas veces el cambio de ropa es importante, sobre todo en los adolescentes, que antes se vestía de chor y de desmangadito, ahora anda con unos grandes sueltes. Y es que muchas veces cuando pasa eso, ¿por qué se están cortando? Entonces, y es preocupante porque sobre todo se están dando muchos casos en los adolescentes y los papás no están prestando mucha atención hasta cuando ya vean, pues, de que tienen que invertir en la rehabilitación. Noticias 12, Darlen Tellez.